Se acerca la navidad. Qué mejor que hacer algo para decorar nuestro árbol y así tener algo especial en esta época. Yo hice estos gnomos o enanos utilizando todos estos restos de lana que me quedaban en un cajón y que no sabía cómo utilizar. Comienzo con los gorritos. Voy a montar 20 puntos en unas agujas delgadas, número 3 o 3 y medio. Tengo los 20 puntos. Hago un elástico sencillo. Un punto derecho, un punto revés todo el tiempo. Terminan, giran el tejido y sobre el punto derecho tejen punto derecho y sobre el punto revés tejen punto revés. Como le voy a poner líneas en otro color, hago un nudo y comienzo a tejer la misma puntada. Van y regresan con el mismo color y a llegar de nuevo donde unieron la lana. No la cortan, sino que la van subiendo con la otra de esta manera, pasando una sobre la otra y así después en el borde no quedan ni lanas ni agujeros. Sin importar si la línea es gruesa o delgada, les aconsejo siempre cruzar las lanas para que así el borde quede bien. Más o menos yo voy a tejer entre 9 a 10 centímetros porque quiero que los gorros sean altos. Termino y esta lana última la corto larga porque con esta voy a unir el borde. Y con una aguja lanera paso todos los puntos a la misma aguja lanera voy terminando me quedan todos los puntos metidos en la lana la ajusto con cuidado para hacer la punta de arriba y la cierro haciendo aquí un nudo y cierro el borde fijándome que me queden las líneas una al lado de la otra. Esta lana la escondo al final llegan al final estiren la costura terminen con la otra lana hagan un nudo todas estas lanas las escondo por el revés giro el gorro y con esta misma aguja o con una aguja de crochet o ganchillo escondo todas estas lanas solo falta una borla la pueden hacer aparte y pegarla o con una lana ligeramente larga y la aguja lanera hacen esto por una misma fila de puntos meten la lana sin hacer nudos le dan toda la vuelta hasta encontrarse con la otra punta igualan la lana igualan la lana le hacen un nudo la cierro suavemente para que no se rompa por detrás le hago otro nudo y por delante un nudo fuerte quedando así la borla incorporada en el gorro y esta lana no la corten sino que la meten en la aguja y la pasan por el centro la sacan por arriba le hacen un nudo en la punta y ya quedó con la tira lista para colgar en el árbol o en donde quieran queda listo así el primer gorro utilizando las lanas hago otros gorros y a cada gorro le voy a hacer un cuello para poder armar los gnomos o enanos para cada cuello más o menos monto 22 puntos en la lana clara o en la que quieran y tejo 6 a 8 carreras formando las líneas en punto de musgo tejo 2 en el color claro tejen combinando los colores varias líneas hasta tener la altura del cuello meto el color oscuro sin necesidad de hacer nudo y voy y regreso como la lana azul es delgada mejor hago otras dos pero cruzo la lana en el borde igual que en los gorros pero cruzo la lana en el borde igual que en los gorros y hago 2 en el otro color claro comienzo a cerrar los puntos tejo la primera la segunda y paso la primera sobre la segunda tejo la que sigue y regreso el punto anterior tejo la que sigue y regreso el punto sin ajustar mucho el punto termino corto hago el nudo estos estos que me han sobrado los les hago un nudo y los escondo para que sea más fácil utilicen la aguja lanera y los meten por entre los otros puntos por el lado del revés así ya quedan ahí escondidos y cierran el lado termino y escondo la lana por el lado del revés lo termino lo giro y ya me quedo listo compañero al gorro y hago lo mismo con los otros gorros les hago un cuello de los mismos colores y así voy formando los conjuntos para después armar las cabezas de los gnomos tenemos ahora que armar las cabezas de los gnomos necesitamos bolas pueden ser de copot o porexpan de madera o de corcho para así poder armar nuestros gnomos o enanos necesitamos también una pistola de silicona y marcadores y marcadores de punta mediana mejor permanentes y algo para los ojos yo encontré esto en un bazar y es adhesivo tengo ya uno terminado lo hice así lo primero es pegar el cuello a la cabeza con la pistola de silicona ponen unos puntos en el borde del cuello y pegan la cabeza sigo con el gorro lo meto donde quiero que vaya levanto el gorro en la frente y lo pego aquí y luego la parte de atrás y espero un momento a que se seque con el marcador permanente rojo le dibujo una gran sonrisa que es lo que se necesita en esta navidad listo y luego le pego los ojos los pueden marcar antes o si no consiguen de esos ojos dibujarlos con el otro marcador así así nomás los pueden dejar que quedan exactamente iguales quedan bien yo prefiero pegarle estos ojos ya que los conseguí estos son de son adhesivos entonces los voy a pegar pego un ojo y pongo el otro terminan así y van a formar los otros pueden ser niños o niñas les pueden poner pelo trenzas y lo que quieran esto es todo por hoy son fáciles y entretenidos de hacer y así le damos un toque muy personal a nuestro árbol de navidad adiós espero estar pronto con nuevas ideas no 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 no